¡Hotel Trivago! ¿Qué es lo más importante de un hotel? ¿La ubicación? ¿La limpieza? ¿Quizás es la calidad de las camas? Trivago entiende tus necesidades y te ayuda a comparar entre varios hoteles eso que para ti es importante. Las puntuaciones de los desayunos, de la ubicación o de la limpieza se calculan al capturar el sentir de más de 140 millones de opiniones. Está solo una manera más en la que Trivago te ayuda a encontrar tu hotel ideal al mejor precio. Hotel Trivago.